Música Cuando que me lleva y no sé por qué Quiero desquitarme y no sé con quién Busco una morrita pa' mover los pies Quiero bailar copia al derecho y al revés Que baila así, así también Que diga wow, voy a caer Pero si tú estás conmigo Quiero que bailes y digo wow Oh yeah Música Y otra vez Corazón, dígale ese Música Pero si tú estás conmigo Quiero que bailes y digo wow Oh yeah Música 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 Música